El 16 de septiembre de 2015, tras varios años de malos resultados, la directiva del Club Guadalajara anuncia a Matías Almeida como nuevo entrenador del primer equipo y en su debut logra derrotar al subcampeón Querétaro, para después visitar a la América en el Clásico Nacional, partido que significa el triunfo, provocando que comience a obtener el cariño de una afición que cuestionaba su llegada. Aunque en ese torneo el rebaño no consigue la clasificación, Almeida consigue clasificar a las Chivas a la fase final de la Copa MX, en donde elimina a Veracruz tras dos penales y a Toluca, arribando a la primera final en cinco años para el conjunto rojiblanco. El rival de los tapatíos fue el león de Juan Antonio Pizzi, y tras el gol de Osvaldo Alaniz a 20 minutos del final, el Guadalajara conseguía su tercer título de Copa y primer campeonato desde la obtención de la Liga en el Apertura 2006. Con el título copero como respaldo, Almeida inicia su primer torneo completo al frente del rebaño en el Clausura 2016, y con un plantel reforzado y el impulso de los jugadores, consigue regresar a la liguilla, donde terminaría eliminado por su acérrimo rival, el América, en una emocionante serie que se definió con un penal fallado por el fichaje bomba del equipo, Carlos Peña. La temporada 2016-2017 inició muy bien para los rojiblancos, con la obtención de la Supercopa MX, en la que derrotó a Veracruz, con goles de Orbelín Pineda y el capitán Omar Bravo, quien disputó su último partido con el equipo de sus amores, despidiéndose tras conseguir ubicarse como el máximo goleador en la historia del equipo. La llegada de José Juan Vázquez como principal refuerzo para el Apertura 2016, le daba un rol de candidato al rebaño de Almeida. Y a pesar del mal inicio, en la fecha 7 del campeonato, endosó un memorable 3-0 al América en su propia casa, y en plenos festejos del centenario americanista. En medio de la disputa del torneo regular, Guadalajara avanzaba de rondas en la Copa MX, hasta encontrarse en semifinales con los Azulcremas en la cancha del Estadio Azteca. El gol de Michael Arroyo ponía contra las cuerdas al rebaño. Sin embargo, en la segunda mitad, apareció el refuerzo de las chivas Alan Pulido, para emparejar el marcador. Los penales se hicieron presentes, y tras la falla de Paolo Goltz, Pulido tuvo la oportunidad de sentenciar el duelo. Sin embargo, su disparo se fue por encima, aunque el arquero Antonio Rodríguez, tapó el penal de Osmar Mares, y envió al rebaño a la final. El duelo por el campeonato, los emparejó con el querétaro de Víctor Manuel Bucetich, y tras un partido ríspido, y con pocas opciones, los penales volvieron a hacerse presentes, y esta vez, Guadalajara no pudo superar al arquero Tiago Volpi, que con una memorable actuación, dio el título a los gallos. Después de la primera final perdida desde la llegada de Almeida, los rojiblancos tomaron impulso, y lograron clasificar a la liguilla en la cuarta posición, misma que los volvió a emparejar con su verdugo de la temporada anterior. El triunfo en la campaña regular, y la tanda de penales de las semifinales de Copa, tenían al rebaño con el ánimo a tope, pero un empate en la ida en el Azteca, seguido de la derrota en casa, eliminaron a Chivas por segundo torneo seguido ante su archirrival. La dolorosa derrota motivó a Guadalajara para iniciar con nuevos bríos el clausura 2017, y la llegada de Rodolfo Pizarro parecía ser la solución para los problemas del rebaño. Chivas arrancó el torneo derrotando a Pumas en casa, y a pesar del empate con Monterrey, y la derrota de local con Xolos, los del Pelado hilaron cuatro partidos sin derrota, incluyendo las victorias ante sus clásicos rivales, 2-1 ante Atlas y 1-0 ante América en las jornadas 6 y 7. Después del triunfo ante los Azulcremas, Chivas selló su pase a las rondas definitivas de la Copa MX venciendo al Atlante 3-1, y tras vencer a Correcaminos en penales, y a Juárez en cuartos de final, le tocó enfrentarse a Monterrey en semifinales. Chivas comenzó perdiendo con el gol de Funes Mori, pero lejos de bajar los brazos, siguieron luchando en busca del pase a la final. Al minuto 60, Alan Pulido emparejó los cartones, y un gol de Ángel Saldívar a 10 minutos del final, enviaba al rebaño a su segunda final consecutiva en el torneo copero. Por primera vez en este nuevo formato, el rebaño sagrado recibió la final en su casa, y ante más de 40.000 espectadores, dejaron todo para volver a levantar un trofeo ante su gente. Al igual que en el torneo pasado, el marcador no se movió en los 90, y todo se tuvo que decidir desde los 11 pasos. La falla de Salcido y el gol de Ozuna, volvía a poner contra las cuerdas a los tapatíos, pero los aciertos de Marín, Pulido y Pineda, aunados a las tres atajadas consecutivas del arquero Miguel Jiménez, le dieron el segundo título de Copa Almeida, y tercer trofeo desde su llegada. Luego del título copero, y a pesar de la intermitencia mostrada en la segunda mitad del torneo, los rojiblancos se clasificaron en el tercer sitio de la tabla, y se encontraron con su rival de ciudad en cuartos. Atlas y Chivas se volvieron a enfrentar en liguilla después de dos años, y con un gol de penal de Matías Alustiza a la media hora de partido, los rojinegros se llevaron la mínima ventaja del Jalisco. La vuelta en la casa del rebaño fue muy disputada y tensa, con opciones para ambos equipos, pero sin un claro dominador. Hasta que al borde del descanso, Osvaldo Alaniz ganó un balón que venía de un córner, y Orbelín Pineda desvió para darle el empate global a los tapatíos. La segunda parte fue igual que la primera, con opciones no tan claras y mucha tensión en la tribuna. El silbatazo final daba el pase a semifinales a Chivas por su mejor posición en la tabla. El rival en la antesala de la final fue Toluca, y la ida en la bombonera regaló un partido de ida y vuelta con ambos equipos sin guardarse nada, que se lanzaban al frente buscando la ventaja. Sin embargo, fue hasta el minuto 82 que un disparo rebotado de Saldívar cayó en los pies de Pizarro, quien definió ante la salida de Talavera para dar la ventaja a Chivas. Pero apenas dos minutos más tarde, un centro de Zambuesa fue rematado por Uribe, para decretar un vibrante empate a uno, listo para definirse en Guadalajara. El partido comenzó como en la ida, con dos equipos lanzados al frente, aunque las opciones más peligrosas eran del rebaño. A la media hora de partido, una falta por izquierda fue cobrada por Néstor Calderón a primer palo, pasando por muchas cabezas sin que nadie pudiera contactarla, hasta que el balón se incrustó en el marco de Talavera para abrir el marcador. Luego del tanto tapatío, los Diablos se lanzaron al frente para buscar los dos goles que le dieran el pase a la final. Pero no fue sino hasta los tres minutos del complemento, que Uribe aprovechó un descuido de la defensa rojiblanca para empatar el global. Y aunque siguieron intentando marcar el gol de la diferencia, los jugadores tapatíos aguantaron los embates y consiguieron el boleto a la final después de casi 11 años. La final los enfrentó con los tigres del Tuca Ferretti y favoritos por su paso arrollador durante la fiesta. La ida en el volcán parecía corresponder a los pronósticos y mostraba a unos felinos hambrientos por irse arriba en el marcador con varios intentos peligrosos. Pero en un tiro de esquina, Alan Pulido aprovechó un rebote de la defensa universitaria para adelantar a los del pelado. Tigres no dejó de atacar y Chivas aprovechaba los espacios. Hasta que en un contraataque, Pulido probó a Nahuel, quien al querer sostener el balón, terminó soltándolo y dejando a Pizarro solo para marcar el 2 por 0, que daba una cómoda ventaja a su equipo para el descanso. La tónica del segundo tiempo fue la misma. Unos tigres lanzados y un Guadalajara que esperaba atrás para en un contragolpe sentenciar la final. Cuando parecía que el rebaño se llevaría el triunfo, apareció Gignac, para marcar dos goles en los minutos 85 y 88 que le devolvieron la vida a los felinos y resultaba un auténtico quitarrizas para los tapatíos. Aún con el golpe de la ida, la afición rojiblanca abarrotó el Estadio Chivas para la vuelta, ilusionados con ver al Guadalajara de Almeida levantar la liga y romper una sequía de más de una década. El partido inició con un aviso de los del Tuca, pero apenas al minuto 17, un maravilloso pase de Alaniz fue rematado elegantemente por Pulido, quien hacía explotar las gargantas de los más de 45.000 espectadores. El gol impulsó al rebaño, que sintió que podía marcar el segundo, y aunque Tigres no bajó los brazos, las Chivas mantenían el impulso. Luego del descanso, los de la U de Nuevo León se dejaron ir con todo, pero el gol fue rojiblanco, cuando el gallito Vázquez aprovechó un rebote fuera del área para marcar el segundo y definitivo, a pesar del descuento de Ismael Sosa. El silbatazo de Santander firmaba el decimosegundo título del Guadalajara y que junto a la copa conseguida un mes atrás, aseguraba el doblete para el pelado y sus dirigidos. El título liguero dio al Guadalajara el pase a la Liga de Campeones de CONCACAF 2018. El sorteo lo emparejó con el modesto Cibao Dominicano en octavos, a quienes superaron sin problema con global de 7 por 0, para toparse al Seattle Sounders de la MLS en cuartos. Una derrota de 1 a 0 en la ida obligaba a Chivas a derrotar a los norteamericanos para conseguir el pase a semifinales. El 3 a 0 no dejó dudas sobre quién merecía avanzar y los tapatíos se toparon a los Red Bulls de Nueva York en semifinales. En la ida, un gol de Isaac Prisuela daba una ventaja que a la postre sería definitiva tras el 0 a 0 de la vuelta en los Estados Unidos. Chivas volvía a una final de CONCACAF después de 11 años y su rival era el peligroso Toronto. El rebaño sagrado arrancó la ida a tambor batiente y apenas al minuto de juego, Pizarro adelantó a los de Almeida. Antes de los 20 minutos, Jonathan Osorio emparejó el marcador y entonces el duelo se volvió un ir y venir que no tenía un dominador claro. Pero a pesar del clima helado y la presión del público canadiense, los mexicanos no se achicaron y tras un gran cobro de falta de Alan Pulido, se llevaron el triunfo, decididos a finiquitar el título en la perla tapatía. El coraje de los jugadores rojiblancos quedó demostrado cuando Pizarro bajó a recuperar un balón de manera magnífica y filtró un pase a Orbelín Pineda para que definiera sutilmente ante la salida del arquero y aumentara la ventaja chiva. Parecía que el rebaño tendría un camino fácil hacia el título, pero en una jugada tras varios rebotes en el área tapatía, Altidore empujó el balón a las redes, poniendo emoción al partido y a dos minutos del descanso, Sebastián Llovinco marcó el empate global, silenciando al estadio. El título o la derrota para las chivas tuvo que decidirse otra vez desde el manchón penal. Alaniz, Pulido, Godínez y Saldívar fueron implacables y las fallas de Osorio y el capitán Michael Bradley decretaron el título de CONCACAF para los de Guadalajara, 56 años después de su última conquista y obteniendo el pase a su primer mundial de clubes. Cinco títulos en tres años convertían a Matías Almeida en el técnico chiva más exitoso en los últimos 40 años. Sin embargo, diferencias con la directiva y dos torneos desastrosos en la liga local terminaron con la etapa del pastor al frente del Guadalajara apenas dos meses después del campeonato de CONCACAF, dejando atrás éxitos y recuerdos que aún sobreviven en la afición del equipo más popular de México. ¿Crees que Matías Almeida es el mejor técnico en la historia de Chivas? ¿Merecería una segunda etapa al frente del rebaño? No te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para descubrir juntos todos los tesoros que esconde el baúl del fútbol mexicano.